Muy buenas tardes chicos, estamos aquí en un vídeo Para mi canal capítulo 11 Y en la civil event, victory road to the top Continuamos y lo primero de todo Vamos a ir a hacer los típicos cambios Que hacemos siempre, son dos Y vamos a Ah no, espérate que este no es el equipo Que Con este estuve farmeando, porque el problema Que nos pasaba siempre, era que Nos faltaban siempre Espíritus, pues me he encargado De ello, he farmeado un rato Lógicamente, he farmeado con bots Por lo cual, el nivel de los jugadores no ha subido nada Habrá subido un nivel O sea, si hacéis el recuento, han subido Los jugadores del equipo 3, un nivel cada uno, poco más Y así he podido farmear Legendarios, porque es que luego pasa Que me toca subir 3 niveles y no puedo hacerlo Un poco contraproducente Pues vale, el equipo está bastante bien Tal y como lo llevamos, no me gusta el tema Que Torch está a nivel 10 Me parece un poco cagada Así que vamos a hacer una cosa Vamos He estado mirando Porque tampoco es que te hagan mucha idea del juego Y primero, vuelve Zen Y segundo ¿Dónde está Axel? Aquí está Axel Axel quiero que sea titular Pero como ahora no está para nivel de titular Vamos a quitar a Sue Por lo cual Axel por ahora se queda en suplente Y el equipo se va a quedar así Me gusta bastante, eh Como pinta este equipo Llevo O sea El capítulo 11 Tiene bastante distancia Desde el capítulo 10 O sea 3 o 4 días Por lo cual Tengo miedo Lo que pueda salir de contrincantes, eh Tengo miedo Ahora mismo estamos en robo continental Estamos cerca de nuestro De nuestra Meta Vale Empezamos el partido A contraver No me esperaba mucho Del matchmaking Vamos a ver un poco agua Buah Que de AK tuve O sea Metí Un litro de agua En un termo Y desde la mañana Lo llevo con él El termo con agua fría Y no se enfría una mierda Más placentero no puede ser Vale Quiero ver el equipo rival ¡Me estás viendo! ¡Van la puta! ¿Pero cómo quiere que le mete un gol a esto? Si solo te... Si tiene metis... Es que flipante, tío Voy a ver cómo yo gano esto Que encima no es que sea Buen jugador Vale Pensaba que iba a ir por dentro Pero bueno Ah, no he llegado Vale Cagada completamente Aquí Vamos ¡Bien hecho! Aymar, bien hecho Era importante Voy a dejar un poco el micro Que no quiero mataros Vale Vamos a tirar por cerca Vale Eso no era falta ¡Amarilla! Pero tú ¿Qué partido ves? Minuto 6 de amarilla O sea Tú eres un parguera, tío Tú eres un parguera de las grandes Perfecto Vale 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 Perfecto Guau 111 Es una mierda, eh Vale Al menos le gastamos La tensión y la técnica Eso nos viene bien Pero necesitamos acumular tensión De alguna manera ¡Le había ganado! Perfecto No sé si Cómo se le ha robado Mira A ver si A ver si cae No, no, no Tío Se hace Tío Se ha desplazado tanto para adentro Que me va a bloquear ahora ya Tío Qué asco Ay, que no llega Vale Jack no llega La pregunta es Si Aitor llega Y los dos llegan Me cago en tu abuela Vaya robo, tío Vaya robo Buah Este partido Hay que buscar el empate Vale ¡Holo! Libro del abuelo Pero, tío Que corren más rápido Que Usain Bolt Usain Bolt Tiene envidia De De Caleb Stonewall Vale Bah, cómo no Lo de los teletransportes Un poco Para analizar Vale Por favor Goldie No se te puede salir La marca Por favor Por favor Que no No se te puede salir La marca Goldie Eso es imposible Que se te escape, tío A ver si la para Buf Aún así Aún así Ese cielo ha dolido Vale Perfecto Hay que intentar Es que no ganamos Tenemos que ir a regatearnos No se Ahí va Buen tiro No debería llegar Goldie No debería llegar Goldie Perfecto Lo ganas Lo ganas Lo ganabas tú Tremendo muerto De hambre, tío Vamos Descanso Vamos bien Tenemos la ventaja Que eso es jodido Tenerla contra alguien Tan superior Ahora hay que intentar Que no llegan Ni una vez a portería Un tiro a portería Es gol Vale No se puede cambiar Mucho Lo único que debemos Cambiar es A Bellatrix Porque Gasel 92 Pero tenemos Tiro Tiro de Bosque Que creo que Bosque le gana Mark Así que Tirar un Supernova No estaría tan mal He querido hacer magia Chicos Lo siento He querido hacer magia Y se me ha pirado Supernova Creo que gana Creo que gana Por elemento No estoy seguro Creo que gana Más que O sea Tenemos Es una locura Que acabamos de hacer Si pido Perdón Tenemos que ver Tiro con Tezcat 347 Vaya mierda Que me va a hacer Mano Celestial V Quítale algo Vale Al menos le quito algo Perfecto Ceniza negra Vamos Que se gana Y esto no me lo creo ni yo Que esto se gana No es gol No creo que sea gol Pero aún así Lo dejamos muy jodido Y él no llega a portería Y donde sacas la tensión De donde sacas la tensión No había tensión Para Tío O sea Lo de la tensión Ya es un poco Perfecto Olo Esta no sé ni cómo ha caído Esto no se lo cree ni él No sé por qué No me lo creo ni yo Vengo un emperador Número 2 Vamos Y vamos Y vamos a darle A darle A darle Que no pueda pensar Creo que esto es una mierda Todavía te digo No va a llegar a 400 No creo Ay pues sí Me ha sorprendido Para bien Está jodido Vale Empezamos con las tácticas Esto es liada Esta contra es liada Esta contra es liada Va a buscar la brecha Bloquea 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 Por favor No Imposible Wow Pues ahora viene con todo Ahora viene con todo El prime Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Como sea No podemos dejarle tirar Vale Vale No No vale No vale Vale Perfecto Bloquea Bloquea Buena racha Y parar Lo paras Perfecto Busca Busca Hayak No No Por favor Cagada completa No 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 Perfecto Perfecto Arion Subir ¿Qué hace? Por favor Mete Por favor Mete Por favor Mete No Se queda Nada Se queda Nada No Tezka 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 Si Este es gol Este es gol No tiene tensión Ninguna No tiene tensión Ninguna No tiene tensión Ninguna Va a hacer mano Celestial Ahora por la cara Quiero llorar Vamos No me lo creo Ni yo Vaya puta Remontada Ahora que no llega Portería Ahora que Vale Vamos 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 a hacer El Atlético De Madrid Hostia 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 No Falta Y no Esto es una Cagada Esto es una Cagada No tenemos Tensión Uff Esto es una Cagada Esto es una Cagada Si tira Es gol Si tira Con super Técnica Es gol Perfecto Esto es un regalo Pero de dios No se lo creen Ni ellos Me va a empatar Porque el juego Lo ha querido Que lo sepáis Vale Perfecto Si hace brecha Es gol Vale Vale La voy a aguantar Vale Perfecto Darme un besito Chicos Que lo he conseguido Ha sido un partido Jodidísimo Vale Esto ya está sudando Tío El primer partido Después de tanto tiempo Y es así Eh No os podéis quejar Que Sena ha funcionado Mejor de lo que pensaba Incluso Vale Un libro de la abuela Stop Stop Vale Es que Que bien se ha jugado Y ha funcionado Al final Lo de Sena Yo pensaba que no Pero si No es tan malo Como parece Para sacar 300 Estando a nivel 18 Bastante bien Vale Primero vamos a tirar Ruleta Un segundo Pongo aquí la ruleta Y a ver que toca Por favor Algo bueno No 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 Hostia Equipamiento ahora no Equipamiento ahora no Y mira que el capítulo pasado Dije que quería equipamiento Pero es que ahora No me tocaba Tío Ahora tocaba Subir 3 niveles Tío Ah que mal Pues A ver lo único bueno Es que como he estado farmeando Tengo dinero suficiente Para poder comprar Creo Dinero Si no hay dinero O sea Objetos Vale que compramos Es que no podemos Nos podemos centrar En los delanteros O buscar también ya A los mediocampistas A ver Que vamos a comprar aquí Presión e inteligencia Creo que esto vendría bien Presión e inteligencia Vale Y el segundo objeto ¿Cuál es? Uff Potencia y agilidad Va Chicos Vamos a Lo hacemos Lo hacemos eh Bufando al rey Esto se lo pones a un delantero Y te mete otros gores Vale pues vamos a hacer esto A Tezcat A Tezcat Le ponemos El equipamiento este Va Creo Es que en vez del Cuatro potencia Esta Y le ponemos a A Bailong Este Espérate Que iba a ponerle Que espíritus Eh Aquí Que antifrag Terno Y creo que es un defensa ¿No? ¿Cuál tiene Mejor? Yo creo que en este caso Me gusta más Nazan Así que Voy a buscar la Nazan El mejor equipamiento El fraterno no Guantes tampoco ¿Y dónde está? Ah vale El colgante Uff Pero esto es para un defensa Mediocampista No importa O sea Vamos a poner la Nazan Eh No importa O sea A veces hay que hacer Lo que hay que hacer Vale chicos Vamos a por el segundo partido Que yo creo que lo ganamos Tal y como vamos En cuanto a nuestro prime Lo ganamos Vale chicos Ya he vuelto Lo siento No Hostia Tío Se me ha pasado Lo siento Vamos a ver el equipo que tiene Vale Porter invicto Por fin Porter invicto Va Y encima un rival Bastante bueno Está a nuestro nivel Más o menos El portero Lo tiene un poco más subido De lo que yo querría Pero bueno Es un rival A batir Vale Nos ha dado la victoria Pero aún así Aún así chicos Como nos lo acaba de regalar Nos vamos a Nos vamos a hacer la ruleta Lógicamente Porque es una victoria Pero aún así Vamos a jugar un partido más Para compensar Chicos Más que nada Compensar Vale Así que Bien por nosotros Que subimos de Casi de rango Si seguimos así Y tiramos una ruleta Espera te he puesto bien Si Se está viendo Se está viendo Vale Por favor darnos algo Algo tocho Algo tocho No 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 me jodas Lo del equipamiento Tío O sea Lo del equipamiento Tío Lo del equipamiento Es para mirárselo No No Coño No creo Lo recreo Ahora no Pues otros dos equipamientos Vale Por cierto Beta ya la podemos comprar Vale La compramos en el siguiente capítulo Chicos Y la ponemos en el equipo Vale Eh Guantes potentes Guantes del abuelo Podemos permitírnoslo Si Vamos a comprar Guantes del abuelo Y Control y técnica Si Gafas de Yud Y vamos al equipo Y le vamos a meter Guantes del abuelo A Mark Guantes de mi torito Por guantes del abuelo ¿Veis? Nos da el doble Casi Y Luego Yo creo que a Yud Aquí le deberíamos de dar Espera Te vamos a cambiar la posición Que estoy viendo Que hay un problema muy grande Y es que no defiende a nadie En mi equipo Yo creo que Espérate Yo creo No hay Vale Vamos a poner esta Así Así al menos Tenemos un poco más defensivo Y vamos a cambiar A Beatrix Por Por Arion Vale Y aquí en equipamiento Te voy a poner a ti Eh Ojos Ojos Lo que sea Y ya está Vamos al siguiente partido Y el último del capítulo Lo doy A no ser que a alguien Se le vuelva a ocurrir Darme Colección fallida Vale chicos Que empiece el partido Perfecto 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 Hostia Creo que es el mismo Creo que Fabio Galaxy Es el mismo O no O es paranoia mía Pero creo que es el mismo De antes Pero no Antes no tenía A Darren No No es el mismo Pero me gusta Porque su equipo es peor que el mío Lo siento que me guste Pero bueno Eh Por favor que no se No tire la conexión Por favor Es que no quiero volver a hacer el matchmaking Si tiene la conexión Tiro ruleta Y Vale No tira Perfecto Vale Primer tiro No No recordad a Darren Que le afecta Porque es de bosque Es que tampoco me sé Lo sé Opa La primera faltita Minuto 3 Y hay faltitas Es que Flipante ¿Qué hace? Otra falta Es que es flipante No me van a pitar Algo que no es una falta Flipante Se la va a pasar a Nosaka Porque la def A ver En las faltas Lo de defender No es Me encanta Me encanta Han hecho que las faltas Sean mejores Y mirad lo que pasa A mí me lo tienen que explicar Buena 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 Alá 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 Vaya corruptón Vaya corrupto Perfecto Perfecto, ¿vas a ganarla tú? Perfecto Creo que Aire no le gana a Bosque, sino que es Poco efectivo a Bosque Sospecho Vamos a verlo ¡Brecha! ¡No me lo siguen! ¡Brecha! ¡No me lo esperaba la brecha! ¿Brecha tan rápido? Es verdad Creo que Bailonje es jugador de brecha No recuerdo mucho Porque el equipo de la brecha hace años Hace años, joder, hace años Como si este juego fuera del 2015 ¡Hala, hala! He estado de la ida hasta yo Perfecto, no llega No llega No llega Si llega, yo apago la consola ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vale? ¡Mano celestial! Me gusta más la mano celestial azul Que la amarilla Y no sé por qué Es algo O sea, que igualmente siempre utilizo la La amarilla Pero aún así, no sé Le tengo un buen recuerdo A la A la azul Eso sí Me hubiera gustado ver la mano celestial Pero en rojo En el videojuego Y no en anime En anime se vio Perdón, trifua Gano yo Gano yo No lo dudes Por fin Por fin Por fin ganó un duelo Más pitotes Faltas en 15 minutos Hazte lo mirar tú Álbitro Si te sientes tú a gusto Con este partido Álbitro Vale Creo que me la bloquea a Darren Creo que me la bloquea Sí Me la bloquea a Darren Perfecto ¿Me la quedo yo? Vale Fuerza en trifua Dos veces Gano Gano Me parece un poco raro Que este tenga fuerza en trifua Pero no juzgo Buenísima Buenísima Y no bloquea a nadie Perfecto Está un tiro Está un tiro Vale Que bloquea a Goldy Con un assist Gol Bastante bien Este partido Yo creo que va a ser muy fácil No sé que prefiero Que tire la conexión No termina el partido No sé Y estoy notando una cosa Con este cambio de formación Que nuestra defensa está mejor Gracias a tener al Al pivote defensivo Juega mucho mejor Porque el problema Me pasaba es que Nuestro equipo atacaba tanto Que había demasiados Atacando Y ninguno defendiendo Y a la mínima contra Nos quedábamos vacíos Y el puesto del pivote defensivo Lo tenía en medio Centro ofensivo Del otro equipo Y siempre Nos metía en gol Por culpa de ello Yo creo que ahora El equipo está mucho mejor Y encima es Arion Porque Arion al tener Forza de entrífuga Te quita todos los balones Que podríamos meter Un defensa también Podríamos meter A Nathan Swift De medio centro defensivo Que también te digo Que también te digo En este caso No sé si Arion estaría Como medio centro defensivo O como medio centro puro Y es que Jude Sharp Y Y Sound son Medio Medio derecha Y medio izquierda Tipo Alas No sé No, tampoco lo sé O sea, estoy metiendo Una tabarra Y ni siquiera sé Cuál es la respuesta Porque aquí tampoco hay posiciones Simplemente hay Defensas Medios Y delanteros Y subnormales Que me pidan falta Por todo Al otro insulto, tío No tengo límite ¿Vale? Bloquea Y bloquea Y ¿Vale? Perfecto ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Esta es una parada fácil Vale Ahí va ¡Hola! Vaya pase Y vaya infiltrada Creo que no llega ninguno De los dos, ¿eh? Perfecto Perfecto Vale Busca Deathcat Ponte Esto es cagada Esto es cagada De Mark Esto es cagada De Mark Y bastante gorda Porque creo que aquí Puedo meter un gol ya, ¿eh? No lo sé Depende si bloquea Jack o no Bloquea Jack, ¿eh? Jack bloquea Vale Si no llega a bloquear Jack Era gol Nos quedamos a una Que por cierto Se me olvidaba Que tengo portero invicto Y como no Es que el medio centro defensivo Es una locura Vale Vale, ven aquí Vale, lo gano yo ¡Opa! Nuestro Jack Vale, cagada Eh, pero al menos ¿Ves? Mientras que mantengáis La posición está bien Vale Vamos a tirar con las manos En esta lube A ver si puedo Eso Es que la barra No consuma tanto Vale No sale fuera Me la ha leído Me la ha leído Es que ha ido cagada De mi parte Estoy haciendo el tonto Un poco ahora, ¿eh? Por lo que estoy viendo Vale Le obligo a que vaya Para la izquierda Y no a la derecha Más que nada Porque si va a la derecha Le voy a bloquear el tiro Vale Perfecto ¿Ha funcionado? Y creo que lo bloqueo, ¿eh? Creo que Nathan Tiene poder suficiente Para bloquearlo, sí Esta no caía Ni yo, ¿eh? Guau, aquí cagada Aquí cagada, ¿eh? Por motivarme Vale ¿A Xavier? Xavier Eres un muerto, tío Yo llegaba a esa En cinco minutos Pero llegaba Vale Bien, bien Guau, es que el medio De centro ofensivo Te vi a todas Todas las que las Quiere meter ahí No puede Le ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos Confío Perfecto Y ahora tenemos Para Ullido de Lobo Vale No llega Creo que no llega Y es gol Y es gol Bastante bien Se ha jugado Yo confío en el equipo Y Monte De Fui Va a ir a por la Por la Man of Cereza No le da No le da Solo le da Para la Man of Cereza Normal Y ahora Hostia 621 Saca 621 Saca Saun ¿Cómo ha sacado Tanto Saun? Pero 621 Saun Va a ser El delantero Y titular A partir de ahora Si es que Me saca tanto O sea Es una locura Perfecto Va Esa 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 Te la Voy a Recordar Te voy a Recordar Vale Perfecto Vale Vamos a hacer esto Quiero hacer un poco De magia En mi último gol Y ya Creo que no llega Eh Pues Me lo ha leído Pero tampoco He servido mucho Pues buena victoria Como vuelve a no tocar Dos equipamientos Apago la consola Dejo la serie Y me voy a Afganistán A jugar al cricket No se que deciros Tío Vale A Mark Lo tengo ya al 30 Que era mi misión principal Tenerlo al 30 Porque quiero que sea Mi portero titular Y el suplente Ya lo pensaré Si Sanguk O O Dybalin Darren no Darren no Darren si quieres De delantero Epa Se me ocurrió Una idea acá Y si ponemos Cuando consigamos A Darren A nivel 30 Y en Full legendario Darren De delantero Centro Idea eh Recordar Darren tiene que ser bueno Al menos de mediocampista Porque Antes de ser portero Fue mediocampista No no quiero No quiero Vale Es botón segundo No quiero salir del juego Y tiramos la ruleta Antes de terminar el capítulo Ahora que toca Por favor Que sea subir de rango alguno Si vuelvo a tocar equipamiento Es que tengo en serio Vuelvo a tirar La Vale Subir dos rarezas A dos jugadores Esto me gusta Esto me gusta Y bastante Esto vale vale Pues ahora tenemos que pensar A quien le subimos Y tiene que ser del equipo Eh Eso del equipo Vale Ahí me gustaría A Mark Ponerle Si pero es que A Mark no creo que tenga Lo suficiente Es que no me No me daría tío Creo que no me da Y es Es que Ninguno creo que me dé Para A ver A Sanguk A Sanguk Creo que lo puedo poner en Vale Espérate A Sanguk Vamos a subirle dos Vale Primero Más que nada Para que sea el portero suplente Y vamos a Coger A quien cogemos Vale Sabir ya está Vale Necesitamos coger alguno Que No me importa Vale Vamos a coger el de Balin Porque no tengo mucha necesidad De De coger a Balin Por ahora Vale Espérate Este Los tres Los dos de Balin Más que nada Porque a mi Balin Todavía no me importa La entrenadora Doble de Sound Perfecto Ya está Hemos subido dos niveles A Sanguk Y ahora hay que subirle Dos niveles a uno Podríamos subir Dos niveles a Axel O podríamos A Erro Es que no va a dar Creo que no va a dar Lo suficiente Tío No creo que dé Lo suficiente Tío Espérate que creo que Le he cagado Le he cagado Completamente Le he cagado Completamente Es que no da No da Ni queriendo Vale Pues Marc se queda Así Y ya está Y no vamos a Dárselo uno más Cagada mía Que creo que Acaba de malgastar A lo tonto Un espíritu Porque el espíritu Supuestamente ese Te lo subí entero Y le he cagado Esta es cagada mía Por ignorancia Pero bueno Al menos tenemos Ya al portero suplente En destacado Que no sé por qué No se llama legendario Y a Marc en destacado Que eso es importante Porque que Que les cueste Meternos goles Es muy importante ¿Vale? Chicos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Como siempre En la descripción Tendréis Todas mis redes sociales Podéis darle a like Y suscribiros Para apoyar mi contenido Y la campanita Para no perderos nada Os quiero Y hasta el próximo vídeo Que lo haré ahora mismo Por lo cual Lo tendréis Un día después Agur ¡Gracias!